Miras con tanta dulzura Hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro tenerte por obra divina Busqué en cada esquina Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierde el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte así Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un aviso Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!